de la reunión que tuvieron Señora Meléndez, ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, a través suyo, si nos podría informar respecto a los avances o en todo caso obstáculos, la percepción suya de la reunión que tuvieron ayer con la ministra Martens. Sí, el día de ayer estuvimos citadas a las cuatro de la tarde por la misma ministra de educación, Marilu Martens, pero es una pena que nos hizo esperar mucho tiempo, ingresamos al ministerio de educación, pero no fuimos atendidos por ella. También tuvimos que valernos de la gentileza de los señores congresistas, voceros de cada bancada, excepto, excepto, ojo que se entienda muy bien, Fuerza Popular no estuvo allí. Es que la señora Martens, la ministra Martens, sí se reunió, pero se reunió, entiendo, con los comités del SUTEP de Piura, y no estoy segura si fue de Huancayo, de Huánuco, de repente usted me puede ayudar a aclarar estas cosas, pero digamos, sí, ella tuvo reuniones, pero con otros, con otras regiones. Le quiero informar lo siguiente, con respecto a si sea bien, que quede bien claro, ninguna región de nuestras bases SUTEP regionales, o sea, se ha entrevistado con la señora Martens.